Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chicos de nuevo a One Piece capítulo 940 Vamos a ver que ocurre en el capítulo de hoy Espero que no maten, que no lo maten Posiblemente, espero que no Pero posiblemente hoy veremos la muerte de ese hombre Espero que llegue a tiempo y lo salven No quiero verlo morir porque es buena gente Espero que no muera por favor Otra cosa que debería morir es mi pelo Pero como dije, que hasta que no acabe el SP No me cortare el pelo, lo dije Por eso llevo siempre gorra, porque este pelo ya Es que mira esto, yo que hago con esto tío Sin nada me voy a hacer una coleta Que asco de hoy La cuestión chicos, vamos a ver el capítulo de hoy Que le den por culo a mi pelo de mierda Y vamos a ello Mujer en Tau, 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 quien lo giró Que? Wow, wow, wow Vamos chavales Que no muera por Dios Guapo Todos, hostia Vamos a ver chavales Que veremos en el capítulo de hoy Es que no muera eh Es que va a morir Es que va a morir tío Ojo, veremos Veremos más flashbacks Veremos más flashbacks No, es que no muera por Dios eh Es que como muera, muera La que se va a liar, loco La que se va a liar Tengo miedo de ver este capítulo eh Tengo miedo, sinceramente Tengo miedo de ver este capítulo Porque va a morir y me cae muy bien Perdón, perdón Ya me cayó Es la polla esta mierda Como sabréis chicos en el capítulo anterior El cual tenéis por aquí Estaban a punto De ejecutar A Yosu No me acuerdo si no me es real Pero estaban a punto de 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 matarlo Básicamente Y descubrimos Que era un antiguo Yasuye Era un antiguo Compañero de De Oden Y vimos un poco Un flashback de Oden Lo cual estuvo guay Porque por fin lo vimos Pero no quiero que muera tío Todos los Mugiwaras Vienen hacia aquí Corriendo para salvarle Menos Luffy Que está en la cárcel Pero no quiero que te ha de mucho Salir de allá El gran Kozuki Tengamos Y este quiere correr Para verle morir ¿Sabes? ¿Me escuchaste? Orici Solía haber inmensos bosques Y campos con vegetación Ríos Aldeas Y solo los están Contaminando Con sucia codicia No eres más que una Leimania Esto fue lo último Que dijo En el capítulo Porque aún no está muerto Y espero sinceramente Que no lo haga La ira de Zoro La verdad sobre slime Bueno, bueno Esto pinta muy bien Este capítulo pinta muy tocho Siempre Con una sonrisa Y eso que en teoría Antes era más serio Que yo que sé Pero siempre Con una sonrisa Se da cuenta De quien es también Todo el mundo Se está dando cuenta De quien es en realidad Hay otra cosa Por la que quiero disculparme Sobre el volante Con el símbolo Que difundieron Que se difundió recientemente Han pasado 20 años Desde que el nombre Kozuki desapareció Ahora no puedo Ahora no puedo Ser soldados Para buscar mi venganza Y me siento mal Por el clan Kozuki Yo hice el volante No jodas Que crack Tío Que quiere hacer ver Que lo ha hecho él Para que Para que Baje en la guardia Solo una broma Que quiere hacer ver Que lo ha hecho él Para que realmente Se pueda hacer Lo que tenían pensado ¿Sabes? Joder loco Hay que salvarle Tío Hay que salvarle Hace 20 años Oden murió Yorichi Pregunto A los cuatro Si les servíamos O lucharíamos Contra ellos Certo asqueroso Nosotros Nos reímos En su cara Tenías una Una gran deuda Con Oden Y Luffy 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 También se está Calentando Esto va a ser Pero el monstruo Llamado Kaido Se interpuso En el camino Y la tierra de Wano Fue consumida Por las llamas Si no fuese Si no fuese Por Kaido Tío El Oden este Nunca hubiese muerto Creo yo Bueno No me sale La historia todavía 100% Pero bueno Pero no quería Solo vivir Y tener la muerte natural Entonces Canalizando A mi niño interior Que cracks Tío Que cracks Que cracks Tío No cállate Que lo hace por ti No digas nada Tampoco tú Tío Ala Ya ha llegado El cerdo Hijo de la gran Puta Aquí está Ha pasado tiempo Últimas palabras No Bueno ¿Quieres que recite La maldición Que ata Tu corazón? Que maldición Un hombre De tan pequeño Calibre Oden Jamás conocerá El sabor Del Oden Mientras viva Toma Lo que le había dicho Chavales Esto lo ha cabreado Lo ha cabreado Esto eh No conocerá El sabor De Oden Puto Oden Tío Seguro que le ha como Caído Se está Ya ves Si Luffy Si Se está cabreando Mucho Luffy Se está cabreando Bastante Este hombre Eran como Hermanos curados Pero Siempre con una sonrisa Que ha visto Acaso Que 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 Se han dado cuenta De algo Y no se lo que es Se han dado cuenta De algo Y no se lo que es Han llegado ya Solo por Dios Sálvalo Tío Sálvalo Correcto Correcto Osea Es que ha dicho Que lo ha hecho Él va a hacer una broma Sabes Pero realmente Ese cartel es real Sabes Pero quería hacer Que sea una broma Para que puedan hacerlo Sabes Esto es todo Para mi Ustedes saben Que hacer Y el futuro El Shogun Momonosuke Tu plan ahora Está reestablecido Ahora los aliados Les he dado Un nuevo punto De reunión No jodas Si Exacto Que no se muera Tío Me van a hacer Diorar Tío No quiero que se muera Tío Que no se muera Por favor No importa No importa que grite Oichi Cobardemente Sus soldados Ya no lo escucharán Madre mía Zoro Dime que llegas a tiempo Zoro Dime que llegas Por 20 años Nadie pudo cortar La cabeza de Kaido No tengo palabras Para decir nada Cantemos Mientras me voy No Zoro Parala 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 Dime que Zoro Llega Por favor No 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 Está llorando Tío Vengan a nuestro señor Esperen las buenas noticias En el otro mundo Tío Que asco De críos Tú Bueno De jóvenes Realmente Quieren a Oden Ya veo En ese caso Usen ese dinero Para arreglarse Aprender modales Y comprar libros Y obtener una educación Tener matones Como ustedes Avergonzará a Oden Y él eventualmente Solverá el Shogun De la tierra de Wano Aquellos que lo apoyen Deben ser Los mejores samuráis De Wano Correcto Ustedes Solverán Los ángeles guardianes De la tierra de Wano Están todos llorando Tío Y su hija llega ahora Es que Me van a te llorar Tío Me cago en mi puta madre Coño De verdad Tío Es que esto es una mierda De vida Tío Odio esta vida Odio esta vida Perdóname Otoko Por dejarte atrás No han llegado Joder Loco Tío Que necesidad Hijo de puta Tío Que asco Tío Que asco Puto asco De verdad Puto asco Puto asco Tío Joder No entiendo Por qué se rían Tío No entiendo Por qué se rían Tío No lo entiendo Alguien murió Creo que es porque Si no se ríen El segundo Los va a reventar Básicamente Todos están llorando La gente De Pueblo de Visos Siempre está sonriendo Porque aunque Estén heridos O tristes No pueden mostrarlo En su rostro Joder Loco Tío Luffy Tío No jodas Por eso solo sonreían Porque les han robado Todo por lo que Kaido Y Yoichi Trajeron aquí ¡Smile! No tengo No sé qué decir Sinceramente Ha muerto Ha muerto No espero sinceramente Que Zoro Llegase a salvarlo O alguien Pero ha muerto Ya para variar Todo el pueblo Sonreía Y se reía Porque Les han robado Todas las expresiones Faciales Excepto La sonrisa Imagino yo Para que Siempre sonrían Mi teoría Es la siguiente ¿Vale? Alguien O algo Posiblemente El puto Richie De mierda Para joderles Y que no pudiesen Ni siquiera llorar Aunque quieran llorar De triste No pueden Tío Les dio Fotos de smile Diciendo que era Cualquier mierda Eso te va a curar O lo que sea Y realmente Eran fotos de smile Que te robaban Las expresiones de la cara Menos la sonrisa No sé No sé Tío Ahora mismo No sé qué pensar Quiero morirme Llorar Y Matar A Oroichi Y espero que Zoro Lo haga tío Bueno chicos No olvidéis Dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y seguirme En Instagram Twitter Y Facebook Tío Estoy en la descripción Al igual que en mi Discord Y me voy a pegar un tiro Y ya está Chavales Me voy Yasu ¿Por qué te has ido? Chavales 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 Chavales